mi dios que si yo creo que al 1 habré hecho fue ahí en la vida uy sonar la vaina va a estar difícil que estos tipos que iban a querer entrar pero a la marcha, oye bueno pues que entren aquí y se les recibe las torretas no fueron con las las torretas no fueron con las las torretas no fueron con las uno va a estar el bien de estanque, ah esta plan se te va a patar yo tiré la mía no no hermano infinito hay algo raro y necesito se va persiguiendo mira mira no lo vieron el tipo salio de 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 agres todo las de de nuestra lat poeste creo la magnificent fort todos Bueno, perdieron la guardia. Pobrecito, marido. El Troki. El Troki quería entrar, pero es que ese carabito todavía es muy chiquito, muy cansado. Acá se está, pero ya no lo van a buscar con la... Kaplan, ¿qué ven ahí? Sí, pero la correnta le sirve de carronada para quemando los casques, marica. Y no me van a ayudar muchas ganas. Acá no hay que... Uy, sopleme este. Ojo, aquí hay uno por este lado, el. Sí, sí, yo estoy esperando a que uno le haga por acá. Ok, hay uno al fondo, a mano izquierda mía. Uy, se vinieron dos. Uy, marico, allá al fondo hay un comorón de gente. Verga. Uy, marido. Ja, pero yo he... Ya me llamo... Yo he llamo mi ki, marico. Be gallo. Están contigo Kaplan. Me llamo super duro. Me llamo super duro. Uy, ¿no? Uy, no, eso van a ruchar con Dua. Y yo le tengo miedo. A ver si no tiene Dua. No, es verde también. Le pegué al duro al que se fue para allá El men, ahí está uno golpeado Eso, chapa atrás Buenísima Yo fui a la de Gring y el otro no lo Me he roto, me he roto 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 Espérate, que no vamos a subir todo a mí Que, que, que espera Niño o niño Que pelee con la torre, si vamos ganando Pero no descuiden hueco Ah no, allá está el enemigo Ufff Ufff Te solía puto El otro video no lo puedo subir Porque no, aquí fue Me quedo 16-4 ¿Y es que tiene? ¿Para que un video de eso? Creo que es segundo Ajá Pero 5-3 Si Buenísimo 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 Es una oficina, acá plan El tipo está por ahí ¿Salió? Uy No Também La Ramo Tuve la juego Un poco tarde Venga, venga, les digo unas cosas, esperen, esperen, hey Me leí con una cosita y empezó a decir Ey, ojo, que estos tipos van a rushear con todas Yo recomiendo esperarlos a ver En cada puerta y ya, vengan, no suban Poner aquí, hay kits aquí afuerito ELEMENT, atrás de ti, ELEMENT Sorry, se ha entrado Sí, creo ¿Qué piensa pierde, muñeco? Aquí hay uno en tanque Aquí hay uno que va a hacer Se me están notando que saben que está más criminal de lo normal Algo raro pasó ¿Qué hagan, cocheno? Hay que echarle de transparente ¡Oh! ¡Ya hagan un coche! ¡Gracias! ¡Commm! ¡Suscríbete! ¡Pobl palavras! ¡Gracias! ¡Gracias! Ni que se le kill dice el tipo ¡Gracias! Yo le puse torreta en la baja de terceros. Arriba. Buena. El tipo me quebró, pero ahí se lo llevaban las nubes. Buena, L.M. Sí, de acá abajo, sí. No le pusiste a la esquina. No, no, yo no los coloqué, hay unos ahí en... En mi torreta, donde está allí, Drone, hay uno. En sí, saliendo afuera, para la baja, para Spawn. No, esta pobre gente, ¿qué? No es mi vida, madre. No, 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 no. Ah, limpias, estaba a jugar. Sí, saliendo de aquí, nada. Ven acá, ven, ven. Yo creo que me he... me favorito el video de primero. ¡No, la verdad! ¿Qué pasa con nosotros con her 시청al a mi cuerpo? Gracias por ver el video.